Me da pena verte, hoy barrio de flores, rincón de mis juegos de viviandarín. Recuerdos cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas, un día al cebuelo soñando triunfar. Y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, devuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, giron de ensueño disperso dejé. Y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, desde y sin vueltas no supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca. Más vale que nunca pegara el regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Mi labios ligero, temblando en un rezo, o mi barrio no es este cambio de lugar. Quiero quedarme a morir en la huella, si todo ha perdido barriada y hogar total. La otra herida no me hace ni mella, será mi destino tener que robar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso dejé. Y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, desde y sin vueltas no supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca. Rumpió mi carencia buscando a morir. Rumpió mi carencia. Fue mi cuore. El Cácero de la Cácero.